Para agosto de 1952, Nicholas Ray estaba enfrentando pues varios problemas. La mujer codiciada, que había sido su más reciente película, estaba si bien apoyada por la crítica como una de sus mejores obras dentro de toda su carrera, tenía nulo apoyo de taquilla por parte de las audiencias que la encontraban con un tono bastante depresivo como elemento definitivo de no querer ir a las salas de cine. Ah, y se está divorciando, pero lo más probable es que le afectara más lo de la película. Era en realidad el cierre de un capítulo incómodo entre Ray y Gloria Graham, a quien a pesar de describirla como una mujer que no le enloquecía, para 1948 se había casado de manera bastante apresurada en Las Vegas y con ella teniendo cinco meses de embarazo. Pero en realidad no sentía una genuina conexión con ella, por lo cual se terminó de notar en sus relaciones familiares y completo descuido de parte de los dos. Se culminaría con la infidelidad de Gloria hacia Nicolás, aparentemente, y esto siempre ha sido un rumor, con su hijo de 13 años. Bueno, Nicholas Ray no perdió el tiempo y para ese mismo año volvería a andar en sus peripecias de galán de Hollywood, y se cuenta mucho que salió con Shelley Winters, con Sasa Gabor, y particularmente, encima también de Maggie Monroe, pero particularmente con alguien bastante complicada y mucho más complicada que Joan Crawford. Si bien fue una relación bastante fugaz, hay mucho material que las revistas de chismes hicieron durante este tiempo, describiendo las ocasiones en las que Ray pasaba noches en la casa de Joan y las llamadas que se daban en larga distancia. Pero lo que no parecían decir es que los dos estaban buscando una opción exitosa porque ambos se encontraban en la misma situación, ya que tanto Nicholas Ray como Joan Crawford habían terminado su contrato de exclusividad con la RKO, que eran en realidad más presiones, en particular para Joan, si tomamos en cuenta que a pesar de tener para ese entonces 48 años, para los estudios le estaba, pues, costando trabajo tomarla en cuenta como valuable en la taquilla y una mujer que ellos veían como vieja. Es de hecho esta relación la que intentaría aproximarse a Paramount con una propuesta dentro del género de espías, con una película llamada Lisbon, que pensaban filmar en Europa. Lisbon estaría cerquísimas de filmarse con Ray, llegando a visitar locaciones en Portugal, de ahí las llamadas de larga distancia, no eran esas llamadas picositas, o quizás ya habían, pero eran más de trabajo. Pero al final el estudio, considerando de nuevo la edad y el problema de ego que era Joan Crawford, terminaría abandonando la película, argumentando que era, pues, un presupuesto demasiado elevado para sus libros. Esto fue un golpe severo a Joan, quien con desdén y bastante pesimismo, terminaría ofreciendo uno de sus proyectos de ensueño a Republic, un estudio con la fama de precisamente tener en sus filas producciones baratas e inmundas para la crema innata de Hollywood. Y si Republic, que era conocida por hacer constantes películas western, trató de aproximarse a las revistas publicitarias y a las audiencias con entusiasmo, porque se disfrutaba del segundo western en la carrera de Joan Crawford, género que no filmaba desde 1930 y que de nuevo era uno de sus sueños, porque estaría adaptando una novela de la que fue objeto de inspiración. Nacido en Missouri en el año de 1899, Roy Chancellor comenzó siendo un reportero para periódicos californianos para terminar a pasar a la dramaturgía en el año de 1929. Entre sus labores teatrales, Chancellor también comenzaría a escribir guiones en Hollywood, particularmente para las películas de Tarzán y de Sherlock Holmes de Universal. Chancellor además tenía una mente bastante adelantada a su tiempo, porque sus pretensiones siempre las trataba de dar en aras de un progreso social y a las causas, pues para las minorías, tratando siempre de escribir personajes afroamericanos fuera de un rango vulgar y con una afinidad para personajes femeninos fuertes como la mujer de la página frontal de 1935, estelarizada por Betty Davis, la enemiga de Crawford, como una reportera audaz o rancho notorio de Fritz Lang, protagonizada por Marlene Dietrich, haciéndola de una madrota que oculta una banda de criminales en su prostíbula. Chancellor y su esposa conocían a Joan Crawford y eran habituales visitantes a sus fiestas, a lo que Chancellor le terminaría agradeciendo, haciendo de Joan la inspiración y dedicación de dos de sus novelas, El yo desnudo y Johnny Guitar. Crawford, agradecida, le propuso comprar mucho antes de la publicación los derechos de la novela, con la promesa de llevarla a la pantalla grande en los estudios que ella a tanta fama les dio, cosa que en realidad no pasó, pero para 1953, Johnny Guitar se publicaría en librerías y sería un relativo éxito entre fanáticos del genio. Estas llamadas de atención por parte de los tabloides debieron surgir efecto porque Johnny Guitar terminaría obteniendo dos millones de dólares de presupuesto, siendo la película más cara del estudio en años y con Crawford bajo el titular, no solamente del estelar, sino de productora ejecutiva. Ella terminaría por traer a Nicholas Ray a la filmación de la película con un sueldo de 75 mil dólares que había sido la cantidad más elevada en lo que llevaba de su carrera. Nicholas Ray terminaría reescribiendo el bien original que era The Chancellor con originalmente Philip Jordan, el cual tiene crédito en la película, pero esto es objeto de controversia porque en realidad Jordan era un sujeto que le pagaba a otros para que trabajaran por él y tomaran el crédito, cosa que particularmente hacía con escritores dentro de la lista negra como Ben Maddow. Tanto Maddow como Jordan tendrían vagos recuerdos de haber trabajado en la película, pues particularmente Jordan lo hizo posterior, justamente cuando estaban filmando. Pero el que sí lo hizo sería Chancellor porque terminó adquiriendo el guión que habían tasajeado de sus ideas y junto a Ray volvería a trabajar sin tener crédito formal. Ray trajo al casa a Mercedes McCambridge cuando las opciones de Crawford en el papel de Emma eran rechazadas y si bien es que esta pudo ser la primera película en donde pudo haber aparecido su enemiga número uno o su mejor amiga, que eran Betty Davis y Barbara Stanwyck, respectivamente, la idea de traer a dos actrices que todavía se encontraban en lo más alto de la popularidad, a diferencia de John Crawford, pues terminaba siendo una idea que subía demasiado al presupuesto encima del acomodo de un estudio, pues un estudio pinche para los demás frente a los planes de producción de los gigantes. Johnny Guitar comenzaría a filmarse en octubre de 1953 en locaciones de Flagstaff, Sedona, en Arizona, pero a pesar de la emoción de Ray de volver a filmar algo tras un año de exilio, su relación con John Crawford ya se había desvanecido para el verano de ese año y se daría cuenta de que esta era una película para ella, no precisamente para a Nicholas Ray y con ello la habitual paranoia de su parte. Por alguna razón sentía que Chancellor le había traicionado porque al haber quitado un personaje femenino lo que quedaba era el duelo de Viena y Emma. En el caso de Emma, lo que terminó pasando era que había aceptado la propuesta de una actriz de Mercedes, a pesar de ser menor que ella, todo por su pelo rubio, que pensó que sería un gran peso frente a ella con su pelo monero. Pues Mercedes aparece en la película con el pelo pintado de negro y si bien Ray sentía que la dirección de Mercedes estaba saliendo bien, lo que no pasaba era lo mismo con Joan, que sentía un desapego al que fuera su amante y que pensaba que le estaba pegando más atención al mimo y detalle a su enemiga en la película. De pronto Joan Crawford se ponía borracha con vodka en el set, tirando la ropa de Mercedes hacia la carretera, y esto solamente hizo que Nicholas Ray terminara por mover a Mercedes cerca de donde él se encontraba hospedado para evitar que Joan intentara hacerle una grosería. Nicholas Ray trataría de acercarse a Sterling Hayden para evitar la toxicidad de Joan Crawford y conseguir un aliado, pero esto resultaba igual de funesto. Hayden también fue la última opción para la película y este no dejaba de sentir una cruel ironía porque tras haber confesado su relación al Partido Comunista en 1951, juró que esta denuncia lo terminaría atrayendo a filmar película serie B en represalia al haber vendido su alma. Encima estaban los problemas que tenía frente a su esposa que le estaba pidiendo el divorcio y Hayden, a pesar de interpretar al maldito Johnny Guitar, no sabía ni cantar ni tocar la guitarra. Johnny Guitar es una película muy curiosa si la vemos dentro de la perspectiva del tiempo cuando se estrenó. Si bien el western tenía popularidad por ese entonces, siendo una década bastante fructífera, de vez en cuando van saliendo ejemplos del western crepuscular que trata de hacer revisiones a lo que las audiencias devoraban sin cansarse. Está Shane de 1953 como antecedente que habla sobre el inminente ocaso del género y para 1954 el hecho de que el western más popular del año fuera uno capitalizado por una mujer en la infamia y cuyo personaje vino a romper esquemas puede que sea la pieza importante dentro precisamente del western de despedida. El personaje de Viena está lejos de volverse una mujer en peligro, presentándose como audaz, astuta, bastante inteligente en los negocios y con una frialdad aparente frente a los que intenta aprovecharse básicamente el cliché del que pensamos ahora como el de María Félix. Joan Crawford lo trazaría años antes de que este existiera en nuestro cine nacional, a menos de que tomemos en cuenta a Doña Bárbara que le antecede como por 15 años. Aunque ella tiene un corazón sensible que aprovecha demasiado la capacidad natural de Crawford de pasar de un tono a otro en cuestión de segundos, de ser aguerrida, dando perjurias a sus enemigos para pasar con unos ojos vidriosos compasivos. Mucha gente ha mencionado que Johnny Guitar se mueve bajo estos perfiles ensoñados del western en fantasía y tienen razón, porque el romance y conflicto interno de Viena es puesto en máxima frente al odio y repudio de Emma. Emma que la encuentra odiosa porque es libre, capaz de tomar las decisiones que normalmente una mujer pues no puede tomar sin considerarse impura y torpe, que vive el cuidado de su familia y que de pronto ve como amenaza esta libertad y belleza. Se habla mucho del mensaje procomunista de la película en el grito incesante de Emma amenazando la llegada de otros a su pueblo que van a terminar lapidando la verdadera americana, prácticamente pues algo natural para los módulos de racismo habitual de los gringos modernos, anti-mexicanos, pero no hay que perder de vista que con ese grito de guerra Emma pasa de ser pues una envidiosa a una villana de un cuento de hadas. Consigue un grupo de aldeanos, pues casi casi tengan antorchas para arrasar el castillo de la princesa, se burla de que ésta reciba amor, la odia tanto que grita su nombre y constantemente obtiene una modulación en eco porque su odio es tan inmenso que pasa cualquier barrera natural, es incapaz de hacerle afronta directa en la horca pidiendo cobardemente que alguien lo haga y tiene tanto odio que busca su encuentro final con ésta olvidando que viene de un velorio usando ropa colmar de este evento religioso contra la vivacidad de Viena en un amarillo pajarito que le hace frente sin que nadie haga algo por estar embrujados, casi están todos asustados, lo tiene que hacer esta mujer y recibe su final y todavía se va rodando después de recibir un balazo. En ese sentido, Johnny Guitar expande su horizonte de lo poético en medidas pocas vistas dentro del western americano y con una presentación bellísima. Se puede percibir el empeño de formar algo atrevido para los vaqueros, revitalizando los colores que siempre tomamos como opacos y darle pasteles o tonos chirriantes. Con James W. Sullivan en el Departamento de Arte, atendiendo la idea de que Joan siempre trate de verse perfecta con esos bellos tonos rojos y aprovechando mucho el hecho de que por alguna razón ésta se quiera aparecer en una película con el pelo corto, dándole más énfasis a sus ojotes y cejas sentimentales. Y Harry Stadling en el Departamento de Fotografía, también queriendo filmar esto sin una atención a la acción en movimiento, preciso de su cámara, pero sí capturando grandes discusiones que también aportan mucho a un tono bastante particular, porque Johnny Guitar puede ser vista de un perfil humorístico que fue parte de su relativo éxito en tierras americanas, en donde públicos de otras periferias heteronormativas encontrarían singular el hecho de una mujer teniendo los pantalones de hombre, haciendo lo que los demás no hacen, frente a los protagonistas masculinos, dejando en un deber de rescate y débiles y cobardes. Fue el sentido poético magnánimo romántico de las discusiones de Viena y Johnny, con un encanto particular en mencionar la infidelidad y el deseo, sin necesariamente mostrarlo de forma directa, pero con diálogos pasionales y con momentos de erotismo clave que nos convencen del verdadero amor. Para finales de abril de 1954, Herbert J. Jakes, el director de Republic, intentó organizar una premiere para Johnny Guitar con la intención de que ésta se transmitiera en vivo por Los Ángeles, pero Sterling Hayden se negó a ir, Mercedes McCambridge dijo que nunca le llegó a su invitación y Joan Crawford aseguró que estaba ocupado. Y así estaban los ánimos entre el estudio y los actores. Johnny Guitar no le fue mejor en la crítica el 5 de mayo de 1954, liderados por Bussler Crowther, del New York Times, diciendo que era un fiasco repleto de clichés del western, una película patética. Pasaría tiempo después hasta ser revaluada, y eso fue gracias por parte de la crítica francesa y sobre todo por personajes como Franco Struffaut, en donde mencionarían a Nicolas Rey como un dios del cine, y particularmente con esta belleza que representaba una odisea consumida entre estos deseos pasionales y fantasías que no se veía a menudo dentro del cine de vaqueros, y mucho menos en el cine americano. Eso fue todo, no se olviden de checar la cartelera cultural en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Johnny Guitar es una película que desgraciadamente no se encuentra en plataformas, pero pues vamos, si le pones un poco de interés en el mundo del internet, te la encuentras muy fácil, y sí, es una película bastante curiosa, es una película que se puede ver bajo estos tonos pues muy humorísticos dentro del kitsch, y que probablemente tenga mucha influencia en personas incluso como Pedro Almodóvar, que lo ha visto pues como una versión, podría decirse pues elevada de la disrupción de géneros y de los clichés dentro de los vaqueros, o también con esta belleza poética que es más o menos el aprecio que yo le tengo, es una película que pues es muy inspiradora y que es muy divertida y que también te da coraje cuando a veces la capturan a pesar de que les dan semiramientos y les empiezan a decir que son unos hipócritas y pues resulta que los estúpidos no son por parte de Viena, sino por parte de todo el mundo que las rodea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!